Aquí mi Willy y mi Vuelan comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a jugar una partidita y hablar de los cambios que han habido dentro de Rainbow Six y que no se les ha dado tanta importancia. Bueno, ojo que han baneado a Knock y a Warden y a Twitch, que bueno, de Twitch tenemos que hablar porque es uno de los operadores que ha sufrido cambios para esta temporada, ¿vale? Entonces bueno, vamos a empezar con el primero de todos y para mí el mejor cambio que han podido hacer que es el bufeo a este señor, ¿vale? Al señor Pulse. Bueno, antes de hablar del bufeo de Pulse quiero simplemente decir que no vamos a hablar del cambio de Glass porque ya lo sabemos todos, ya sabemos que Glass le han puesto que tiene que estar quieto para ver a los enemigos con la mira térmica ya no pueden moverse como hacía antes. Y bueno, tampoco vamos a hablar pues de cosas como han puesto el nuevo sistema de baneos han puesto las Rankeds de 3 ataques, 3 defensas, han puesto las letras más bonitas, no. Vamos a hablar de los operadores, de los cambios que han sufrido, ¿vale? Y de los, bueno, bufeos y nerfeos. Así que vamos con ello. El de Twitch no lo vamos a poder ver porque la han baneado, ¿vale? La idea un poco es probar los operadores que han sufrido cambios durante esta Ranked. Igual la pierdo por estar haciendo el tonto, pero bueno, mira, yo vengo aquí a divertirme y no a ser el mejor del mundo, ¿no? Ya lo digo muchas veces y es así. Así que vamos a ver, está por ahí reforzando, voy a reforzar aquí al lado. Así que bueno, vamos a empezar con el cambio al señor Pulse, al Pulse I2, ¿vale? Que bueno, es muy sencillo, lo han bufeado de tal forma que ahora su cacharro, chicos, al quitárselo, ¿vale? Al ponerlo o no, al ponerlo, veis que lo pone normal, como siempre, pero al quitarlo, veis que lo quita como mucho más rápido. Ahí lo veis que lo quita, vamos, lo quita volando. Oye, me está más tirando este drone, eso como mala cosa. Bueno, el drone, el otro no se lo han desaparecido. Da igual, vamos a hacer respawn, ¿vale? Ya sabéis este respawn que tanto hago yo, que tanto conocéis de mí. Y bueno, ya veis que el bufeito Pulse ha sido que ahora pues quita el cacharro mucho más rápido. Vale, no están subiendo por aquí, a ver, vale, ojo, han roto cámara. Pero no sube, no sube, no, vámonos. Vale, así que bueno, ahora Pulse ya os digo que va mucho más fuerte, es mucho más peligroso que antes. Vamos de hecho a poner por aquí abajo, porque ahora con el nuevo cacharrito, tirar C4, si habéis visto, es que lo quita, lo quita rapidísimo el compañero. Vale, vamos a ver dónde está el que ha subido. Bueno. Y bueno, este ya es de los mejores cambios que hay, luego hablaremos de los que han puesto, vale. Creo que por supuesto hay más cambios, peores, yo creo, este es el mejor, ya os digo, el resto son todo, pues, oye, pero bueno. El móvil que me vibra dos veces. Ahí, que no lo ha apagado bien, vale. Ojo, porque estoy... Dron, dron, dron. ¿Los tengo? Es que los tengo muy cerca, eh, esperad porque... ¡Silencio! Porque están por aquí. Puede ser ya, que la estoy escuchando. Vale, vamos para Geysers. Mierda. No hay nadie en Geysers tampoco. ¿Dónde están? ¿En dónde están? Yo creo que en la calle todavía, puede ser. Esto me rayo un montón, porque no sé si son enemigas o aliadas, las cámaras. Pero eso para no nos han hackeado, ¿no? Yo creo que son amarillas, ¿no? Amarillas son para... Bueno, si nos hubiesen hackeado, lo diría. Vale, a ver, no veo dónde están los enemigos. Y yo quiero probar el nuevo puche, que ya veis que... Vale, me voy para arriba. Que ya veis que es que quita su cacharrín. ¿Aló? Vale, vamos a quedarnos por aquí. Vamos a ver. Vale, no hay nadie ahí. Esto es bombas, bueno, es bombas, claro que es bombas, ya solo se puede jugar bombas, Mickey. Vale. La putada es que me ha hecho subirme para arriba, el jackal. Bueno, más o menos. Desde ventana, ¿no? La da. Eh, ¿qué no ha puesto esto aquí? La madre que... Yo ya me había acostumbrado a jugar sin escudos. Vale. Vamos a ver si entran... Vale, a ver, tienen que plantar. Vale, lo más seguro es que planten aquí. No puede ser. No. Vale. No sé por qué lo han plantado. Vale, pues victoria para nosotros. Ni siquiera sabía si ese techo se perforaba, no es una zona que suele perforar. Pero yo creo, no sé si se habrá asustado o el C4 ahora ha chantado, no sé. No me he enterado de nada, pero bueno, lo hemos hecho. Vamos a hablar de más cambios, chicos. Más cambios, más cambios. Vamos a pedirnos a este, que es uno de los cambios también más importantes. Y vamos a hablar de un cambio antes de pedirnoslo, que es el de Biggill y Caveira. ¿Dónde está Caveira? Que me los han movido de sitio aquí, es que está baneado, ¿vale? Caveira y Biggill también han sufrido un pequeño cambio. Y es que ahora funcionan como knock. Es decir, que pueden activar su habilidad cuando quieran. No hace falta que esté cargada al máximo. Eso sí, tiene que estar cargada por lo menos un 20%. ¿Vale? Si no está cargada por lo menos un 20%, no se puede activar. Pero esto está muy bien, porque muchas veces con Biggill quizás tenías la barra medio cargada. Oías un dron y dices, joder, macho, me va a ver porque tengo que esperar a que se cargue entera. Ahora no, ahora puede un poco, pues lo he dicho, ponerla antes de que... O sea, cargarla antes... Activarla, perdón, antes de que se cargue. Madre mía, cómo estoy. Así, bueno, eso es otro pequeño cambio. Vamos a reforzar... Vale, vamos a reforzar aquí, que está para el traduzón. Y luego, igual va a en llegar. Y bueno, el otro cambio que ahora tenemos con Kai, que lo estáis viendo, es que no tenemos alandes de espino, tenemos P4, con el pequeño caedro, ¿vale? Ok, vamos a... Bueno, no sé para qué pineo, sí sé perfectamente cómo va esto. Bueno, luego... Es que iba a poner las... Voy a poner los garcios, yo creo que por... No, no, vamos a ponerlos por debajo. Ya sé lo que vamos a hacer con los garcios. Ahora lo miramos, ¿vale? Pero antes... Vamos a abrir aquí, vamos a volver a hacer respawn. A ver si con la pistola podemos... Enganchar algún golfito por aquí. A ver... Bueno, han roto la cámara, eso es que están haciendo raper, ¿eh? Pero no. Ahí no están haciendo un raper que se les pueda pillar. Qué mala suerte. Vale, vamos a ponerlos... Han puesto bandits. Han puesto bandits, lo que pasa es que los pueden romper desde... Estos bandits son una patada. A ver si podemos... Antes de que... No, es que las malditas maderas estas... A ver si podemos... Ahí. Poner eso para electrificar ambas paredes. Ahí están. Vale. Y así no pueden... Vale, perfecto. Vale, y el otro lo vamos a colocar aquí. Y ya está. No hace falta hacer los agujeros. Ahí está, bandit. Tú y yo nos hemos entendido. Ok, pues vamos a ver qué tal la defensa. Lo dicho, ahora cae otro con C4. Pues veremos a ver cómo se le gestiona. Vale, lo han matado por la otra punta del mapa. Ojo, escudo. Escudo, pero yo creo que está aquí, ¿eh? A ver. Ojo, juego de sigilo hoy, ¿eh? Vamos, lesión. Vale, nos movemos. Me han petado y no me gusta. Vale, Sevax ahí. Vale, vamos. Vamos a escuchar. Tienen que venir porque está el Sevax ahí. Lo he visto caer de yacal. Vale, me han muerto. Vámonos porque es Blitz y yo sudo de pegame contra Blitz. ¿Se han tirado? Bueno, pues el C4 de Caedro no se ha dado bien. No, tío. Que yo estoy muy lejos. Vale, vamos para el punto. Pero cagando leches, vamos para el punto. Cagando leches, que cada 25 segundos esta gente ataca súper lento. ¿Dónde están? Vale. ¡No! ¡Uf! ¡Qué susto me he dado! Es que no me he dado cuenta ni de cuántos quedaban. ¿A quién he estado disparando? ¡Ah, que estaba pulse vivo! Yo es que creía que solo quedaba él y por eso me he tirado. ¡Uf! Madre mía, que despiste. Menos mal que eco ha aguantado con la sangre fría, muchachos. Ok, vamos con otro cambio más. ¿Vale? Vamos con otro cambio más. Uy, madre mía, que hay que defender aquí. Pues yo defendería aquí, sinceramente. Me gusta más que barroca. Siguiente cambio. Cambio para la señorita Frost. ¿Vale? Hemos hablado del cambio de Frost. Hemos hablado del cambio de Kai. Hemos hablado del cambio de... Bueno, de Vigil, Caveira y Knock. Que también, bueno, es como es. Y luego nos falta el cambio de Twitch. Que no vamos a probarlo, ya os digo, porque lo han baneado. Y el de Frost. Y creo que no se me olvida ninguno más. Igual sí, se me está yendo la olla. Un segundo, que piense... Vale, no. No, no hay ningún cambio más. Que nada, el único cambio es este de Frost, que vamos a mencionar ahora mismo. Y el de Twitch, ¿vale? El de Frost es que sus cepos ahora se rompen con mirarlos, ¿vale? Se rompen de un balazo. No necesitan más... ¿Dónde se metió? Vale. Vaya, como un flaco más raro lleva la vaquina. No necesitan más, ¿vale? Un disparo y están fuera los cepos. Uno o dos, depende del arma con el que vayas a disparar. Pero vamos, no necesitan, la verdad es que mucho... Mucho daño para que ahora se rompa. Con lo cual esto es un nerf a la señora Frost. Que no sé yo cómo le va a venir, ¿vale? Esto es un poco para evitar... Ya sabéis, la típica frustración de... De lo típico, ¿no? Que estás puseando y vas a romper un cepo a la que entras. ¿Qué quieres hacer? Venga, chapa una vez, que te van a matar. La típica frustración, ¿no? De que entras con una ventana disparando al suelo y no consigue romper... Mete tan, mete tan. Vale, vamos a quedarnos aquí tumbados. Nunca he defendido aquí, la verdad. Yo creo en bombas, ¿eh? Realmente, nunca no, pero... Sí que se defiende poco aquí. Vamos a pillar la altura de la cabeza. Oye, ¿hemos reforzado algo? No he reforzado una mierda yo, ¿no? Pero bueno, tampoco... Es que aquí sea muy necesario. No voy a piquearle más. No hay ninguna necesidad. Y nada, lo dicho. Ahora los cepos de Frost, pues se rompen con mirarlos. Ya lo iremos viendo en más partidas. Mira el lesson, cómo se la juega. Vamos a aprovechar para coger posición. Vamos, moza, asoma. Vale, ya solo nos quedaría hablar... Hostia. Uf, movimiento. Movimiento que está la cosa con Fuce arriba. A ver si lesión lo mata. Vale. Cruza. Cruza. Vale, buen toucher. Tremendo toucher. Increíble toucher. Ok. Tenemos un eco que es... Ves, yo el eco es que lo banearía siempre, porque es que... Como te toca un eco de estos... Vale, tranquilamente, aguantamos. Bien. Madre mía, es muy con el SMG. ¿Quién más? ¿Una Claymore por...? Joder. No me lo puedo creer que me haya matado una Claymore por debajo, tío. Porque vi que lo estábamos haciendo. ¡Ay, Dios! Bueno, aún tenemos los cepos en marcha. Que pueden ayudar, aunque ahora se rompan con mirarlos. A ver ese último Fuce. Se carga la cámara. Vale, tenemos este cepo en marcha. Está ahí el eco tranquilamente. Y se está dando mal, ¿eh? Se está dando mal. Se está dando bastante mal. A ver si Eko se vuelve a hacer un club. Bueno, un club. A ver si Eko vuelve a hacerlo bien. Vamos a marcarle. Vale, bien. Lo ha matado. Ha roto la cámara. Tenemos esta camarita. Y la verdad es que no tenemos mucho más, ¿eh? Tiene que hacerse, compañero. Y ahora hablaremos del cambio de Twitch en ataque, aunque no vayamos a jugar con ella. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Eko! ¡Qué suerte! Y ahora pues tiene cepos, tío. Yo es que aprovecharía. Tiene cepo aquí. No sé si tendrá cepos aquí. A ver, no tiene... Ah, es que no le quedan drones. Vale, Eko. Se los han roto todos. Tiene dos cepos aquí, tranquilamente. O sí tiene. No, no tiene. Está mirando a ver si le queda algo, pero no... Candelabrias. Eso es que viene por aquí, ¿no? Sí. Vamos a ver si podemos pinearla. Madre mía, tú apuran muchísimo los ataques, ¿eh? Me aburran un montón. Se rompieron el cepo de ahí. Tiene una ley marca con esto. Vale mía, se ha hecho el clutch. ¡Eko, te quiero! Madre mía, vaya ranked más rara. Me está aburriendo. No me está aburriendo, pero está siendo como demasiado fácil, ¿no? O sea... Yo qué sé, vale. Hemos matado dos porque tampoco ha habido mucha más posibilidad de matar a gente. Con el C4 de caír podríamos haber matado antes a Blitz, pero... En fin. Bueno, yo creo que esto... A ver, espero que no acabe aquí. A ver si nos ganan esta. Yo qué sé. O a rusear o algo, ¿no? Porque... Vale. También es que lo de que defiendas tres rondas seguidas... Mira, es la primera ranked que defiendo tres veces seguidas, chicos. Y me parece un abuso. O sea, ganas las tres súper fácil si sabes defender y... Y es un abuso porque te marcas con tres puntos de diferencia en un momento. ¿A quién me pido yo? Yo creo que me voy a pedir a Back. Yo creo que sí, ¿no? Back para el ataque. Y hablemos del cambio de Twitch, chicos. ¿Qué le han hecho a Twitch? Muy sencillo. Lo han nerfeado. Otra vez, ¿vale? Twitch también lleva varios nerfeos seguidos después de lo del drone. Que ya sabéis que el drone antes tenía un montón de taches. Era muy divertido. Ahora lo que le han hecho es que la FAMAS, la F2, ¿vale? Que le daría mal aquí, pero vamos. Eso es una FAMAS. Ahora mismo tiene un recoil bastante elevado, ¿vale? Tiene un recoil absurdo. Y la verdad es que lo que han hecho ha sido un poco cargársela. Realmente creo que este nerfeo lo necesitaba. También, sobre todo, para PC. La FAMAS en PC era una bestia. Yo, de hecho, usaba mucho a Twitch en PC. Porque ya sabéis que yo juego muchas plataformas. Aunque ahora me estoy un poco más centrando en Like this Box. Pero yo juego muchas plataformas. Y cuando jugaba en PC, como no estoy muy acostumbrado al recoil de PC. Solía usar a Twitch porque era un personaje que no tenía casi recoil. Por lo cual era muy fácil aprender con ella en PC. Y lo mismo en consolas. En consolas Twitch estaba muy broken porque se manejaba muy bien. Entonces le han subido el recoil. Da rabia porque Twitch era un personaje que se podía usar bastante bien. Para, a ver si alguien coge el SEAX. Para, pues para cual... Vale. Pero no le he dado. Madre mía. Ya no va a volver a asomar, ¿no? Sí, sí. Madre mía, estás loco, tío. Me voy a estar salvado, macho. ¿Dónde vas otra vez? Que te está moviendo. Uy, esto que mal ruido. Así que nada. Simplemente que sepáis que Twitch ahora tiene mucho recoil. Así que no es un personaje que ahora mismo dé mucho, mucho, mucho miedo. Vale, vamos a entrar por aquí tranquilamente. Vamos a hacer el spot de la planta de arriba. Ojo a la cámara. Vale. No hay nadie aquí. No parece que haya nadie. Ojo. Es que estoy viendo... Vale. No, hay otro ahí. Vale. Vamos a matarlo con la piña. Vale. Piñote del fresco. Lo podemos haber matado así, pero bueno. Madre mía, tú. Como si estamos aquí... Encerrando. Se ha vuelto a poner, creo. Sí, se ha vuelto a poner ahí, ¿no? A ver. La verdad es que está este pobre un poco... Encerrado, ¿no? Cuidado que igual me bajan. ¿Dónde lo han puesto? Vale. Vamos a abrir esto. Vale, la han tumbado a la Valkyria. Vale, ya está. Easy peasy, chicos. Easy peasy esta ranked. Y bueno, no hemos quedado en mi pie. Hemos votado cuatro. Ha sido muy poco, pero han sido cuatro rondas. Uno por ronda, no está mal. No ha sido uno por ronda en el fondo, pero bueno. De momento estamos en ranked. Las ranked pues son un poco así. Esperemos clasificarnos pronto. Y nada, espero que os hayan gustado los cambios de balance. A mí no me han disgustado. Lo único pues Twitch. Yo creo que lo peor. Y bueno, puede que caedro. Y nada, una vez dicho todo esto, chicos, nos vemos en el próximo videito. ¡Chao, chao!